¿Quién creyera que el viejito hoy no salió pachanguero? Conquista mientras decimos ¡Brube, brube, compañero! Muchachita, buenas tardes, yo la quiero saludar Soy un viejito muy verde y la quiero enamorar Claro que viéndola bien, no sé si hoy quedé de rey No sé si es una sardina o esta muchacha es un gay Vamos atrás y comprueba y se muere de la risa Ayer me llamaba Luis, pero hoy ya me llamo Luisa Prepárese bien mi amor, vaya sacando una rosa Que si me compra guarito hasta le suelto otra cosa Entonces venga pues Luisa, mi amor y con mi pasión Pues le cuento que ya tengo una jugosa pensión Vámonos pa' donde el padre de una vecinos consagra Y en la esquina compramos las pastillitas de Viagra Me encanta que sea pensión, eso sí me hace alegrar Yo le cobro esa pensión y le saco el perro a miar Arranquemos pa' la iglesia, miremos pastillas caras Porque estoy más que segura que eso a usted no se le para Yo me enamoré de Luisa porque ella era muy bonita No importa lo cachetona y no importa lo gordita Porque aquí donde la ven, esta Luisa está muy rica Se puso ese disfraz, no necesita teticas No necesito teticas Y ahora que el tema gorda Menos mal que ella aclaró Que yo estoy bastante gorda No se preocupe mi amor Aplausos para este tipo Que hoy choferé a usted Pues si me monto, lo estripo Entonces camine Luisa Y vámonos pa' un motel Pa' que nos adelantemos Allá la luna de miel Y si a mí no se me para Aunque soy tremenda plaga Yo llevo pa' que me ayude a Néstor Fernando Zuluaga Yo lo veo interesante Valiente la carajada Pero me va a disculpar Hoy no vine preparada Necesito una cuchilla Yo hago rápido el trabajo Que si estoy peluda arriba Estoy ya peor abajo No se preocupe Luisa Que pasamos bien sabroso Yo también estoy peludo Y hasta ya estoy canoso No importa que esté peluda Usted hoy mi mamacita Que yo para entretenerme Hasta le hago unas trencitas No necesito trencitas Deje más bien el pisaje Hoy estoy como estresada Y necesito un masaje Vaya y tráigame el aceite Consígalo en la tiendita Para que me haga masaje Por debajo en la colita Y el aplauso para esta hermosa pareja Y el aplauso para esta hermosa pareja Y el aplauso para esta hermosa pareja